La Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Bowé, realizó una visita integral a Granma para chequear el funcionamiento de la organización. Durante su estancia en el costero municipio de Manzanillo, presidió la ceremonia de ingreso de 40 jóvenes a la FMC realizado en el sitio histórico Parque Monumento Nacional Museo La de Majagua, dedicada a los aniversarios 155 del inicio de las luchas independentistas y el 170 del natalicio del apóstol José Martín. La también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido estuvo presente en la inauguración de la casita infantil Sueños Martianos ubicada en el seminternado Orestes Gutiérrez. Este salón es el tercero de su tipo en el territorio que beneficiará hasta 30 madres trabajadoras con niños pequeños. Como parte del vínculo del programa educativo de la primera infancia y los instructores de arte de la Brigada José Martín, la colmenita Corazón Gigante deleitó a los visitantes con representaciones de la obra del apóstol. En otro espacio, Amarelle Bawé intercambió con trabajadoras vinculadas a la producción de la empresa pesquera Industria Granma EpiGran como reconocimiento a estas féminas en el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca. El conversatorio, vinculado al programa de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, giró sobre temas de igualdad de género y técnicas de relaciones educativas para el mejor desempeño de la mujer en el medio familiar, laboral y social. La secretaria general de la Organización Amarelle Bawé visitó el patio agrobioc La Rosita, referente nacional en el programa de la Agricultura Urbana y la Soberanía Alimentaria. Allí se apreció también el vínculo de esta MIPIME con centros educacionales y demás entidades estatales en el proyecto Si Se Puede. Igualmente, la secretaria general de la FMC asistió a una plenaria con dirigentes de base de la organización con las que compartió temas vitales del funcionamiento interno de la Federación. Las prioridades para este año 2023 en cuanto al cumplimiento del programa para el adelanto de la mujer estuvieron en la agenda del debate. Entre los planteamientos, resaltó el rescate de la historia de patriotas femeninas, así como el enfrentamiento a las infecciones y agresiones que aparecen en las redes sociales. El colofón de la visita de Teresa Amarelle Bawé a Granma fue el encuentro con mujeres directivas en la prevención del delito, el emprendimiento y empoderamiento femenino posibilitado por el modelo revolucionario y socialista en el país. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.